El jurado ya está listo y usted en casa también. Arranca cantando He Tratado con ustedes... ¡Víctor Manuel! Yo soy Víctor Manuel. ¡Eh! Te has vuelto a enamorar Me han contado que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Sí, me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera valorar Que te han visto por ahí Caminabas de su brazo y sonriendo Y luces muy feliz Sí, mereces lo mejor Pero no puedo entender que tu alegría A mí me cause tal dolor No te vayas, no te voy a preguntar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Que no te tengo No te vayas, no te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Yo no puedo hacer igual Yo no puedo hacer igual He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Que no te tengo Oh, 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 oh Y olvidarte en otro cuerpo Y otra piel Que no puedo hacer igual Solo termino recordando tus instintos de mujer No puedo, no puedo No puedo, no, oh, oh, oh No puedo, no, oh, oh No puedo, no, oh He tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado De que no puedo, no, oh, oh De arrancarme de mis besos esos labios de tu boca De que no puedo, no, oh, oh Mis sonidos con mirarte Esa furia me provoca De que no puedo, no, oh, oh No puedo, no, oh, 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 oh He tratado de olvidarte y yo no puedo He tratado De que no puedo, no puedo He tratado De que no puedo, no puedo No puedo De que no puedo, no puedo Porque te quiero De que no puedo, no puedo Oh, oh, oh Y la mano arriba, la mano arriba No, 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 no Víctor Manuel Fuerte, fuerte un aplauso para nuestro Víctor Manuel Que viene desde Arequipa, no se olviden Inmediatamente después de Yo Soy En el bloque de novelas turcas Hoy es el cuarto capítulo de Fatma Gul Muy bien mi querido Víctor Manuel Lo veo más flaco, más ligero Ay, 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 en el movimiento de cadenas Adelante señor jurado, 30 segundos Ahora, vamos Buenas noches a la gente que nos sintoniza en su casa A la gente aquí en el set Bienvenidos a Yo Soy Hola Cristian, bienvenido Gracias, gracias mi querida Toma Parece que no te hubiera pasado nada Ah, no sabes el catéter que tengo acá dentro Bueno, Jorge Felicitarte por el buen timbre Has chambeado la postura La estás trabajando, me parece bien No puedes bajar de ese nivel Y la gestualidad, cosa que acabo de encontrar Que le estás agarrando levantar la cejita Morrerte un poco el labio Como lo hace el verdadero Víctor Manuel Felicitaciones Muy bien, felicito en la presentación De nuestro Víctor Manuel Mucha suerte A seguir apareciéndose cada vez más